En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Jesucristo, que nos invita a la conversión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habrían durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio será más llevadero a Sodoma que a ti. ¿Qué más será necesario hacer para que se conviertan? ¿Qué hace falta para que las personas del presente, ya no remontando a ciudades del Antiguo Testamento, las personas que vivimos en Pudahuel o en Providencia, en Santiago o en otra ciudad del mundo, todas afectadas por esta pandemia, qué es necesario hacer para que nos convirtamos? Quisiéramos descubrir que hay en el corazón humano que nos cuesta dar este paso. Hay, por una parte, una cierta obstinación, un permanecer en el error. Nos montamos en el macho, se dice, permanecemos en aquello por costumbre, por impotencia, por lo que sea, nos quedamos obstinadamente en el error. Y también por escepticismo. Dudamos o abiertamente no creemos que sea posible convertirnos, cambiar. Y tercero, quizás nos falta una motivación importante. Un para qué salir de ese error, de esa situación, aunque sea una zona de confort, que nos resta vida. Pidámosle al Señor ese don de la conversión. Jesús dirá en un pasaje bíblico, Le pusimos música alegre y no bailaron. Le pusimos cantos fúnebres y no lloraron. ¿Qué más tiene que ocurrir? Y aunque un muerto resucite, como en la escena del pobre Lázaro y el rico, ¿qué hará falta para que cambiemos? No permitamos que la cruz de Cristo, como nos recuerda esta bella imagen, sea estéril. Y cambiemos de corazón, como lo anunció el Maestro, y como lo quiere de ti, de mí y de todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.